Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Este es el resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Bienvenidos de nuevo a Troll Tap. Jazz Hands News. Porque el tap suena como el baile cuando le pegas así con la suela en la madera. Ustedes no saben de esta madre. Bienvenidos. Troll Tap News. Inician los eventos de preferida en Tabasco. La shotada se dice lista para la elección. Onda cálida ataca a Villahermosa. Policías piden pistolas de agua para combatirla. Dejan libre a Fabián Granier pagando fianza. Con el dinero que su papá robó a los tabasqueños. Repudio al uso de edecanos en evento de preferia. Masculinistas tabasqueños exigen no ser tratados solo como un pedazo de carne. Twitter crea algoritmo para detectar tuits de borrachos. Felipe Calderón protesta contra la medida. Estoy más en Troll Tap News. Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. Ante el éxito de las etiquetas de taxi seguro en las unidades certificadas, la Secretaría de Transporte ya busca ampliar su estrategia para continuar mejorando el servicio de transporte público. Fuentes extraoficiales aseguran a este noticiario que ya se trabaja en más stickers. Algunos de ellos que podemos adelantarles. Trasbus seguro. Pochi seguro. Y por supuesto, la que esperan que tenga más éxito. La etiqueta de taxi pirata. Para pegar en todas las unidades que no cuenten con permiso de la Secretaría. Y así la gente se dé cuenta de cuál taxi es pirata y a cuál no subirse. Se espera que esto sea un éxito tal como las anteriores. Y además, se espera que estas de taxi pirata nadie las pueda duplicar. Porque al final de cuentas nadie quiere tener su etiqueta. Esto va a ser un hit. ¿Eres fan de la saga de Alien? Esto te interesa. Al parecer Rebook lanzará un modelo idéntico de los tenis Stompers que usó la teniente Ripley, Sigourney Weaver, en la secuela de Alien de 1986. Esto forma parte de lo que 20th Century Fox inaugurará como el Alien Day. Algo así como The Star Wars Day, pero para los fans de Alien. Esto se suma a una moda nostálgica que nació con la venta al público de los Nike Air Max que usó Marty McFly para volver al futuro 2. Se dice que el mercado mexicano no se quiere quedar atrás. Y la prestigiosa marca de tenis deportivos Charlie sacará al mercado los tenis que usó Pedrito Fernández en Vacaciones de Terror, Gloria Trevi en Zapatos Viejos con Huecos y todo, y las sandalias de la saga de la película de la India María. Los precios se oscilarán entre los $1,200 y $1,800 pesos dependiendo de cómo anda el pinche dólar, ¿no? Pues unas patitas de gallo para el calor, ¿no? Sí, porque está chingada. Regresa uno de los programas de cocina más exitosos de Televisión Azteca. Y no, no nos referimos a Chepina Peralta, ni es sarcasmo lo de un éxito de televisión en TV Azteca. Vuelve MasterChef. Vamos ahora en un enlace con nuestro compañero Inundation, que tiene la primicia con los aspirantes a MasterChef. ¡Ah! Ya. Préndete el clima, ¿no? ¡Abanícame ahí! Este, ¿qué tal? Estamos en vivo desde, pues muy frescos aquí en esta mañana muy bonita. Este, en el día más caluroso del ambiente de Tabasco. Este, hace un calor a su puta madre. Y a la próxima te toca a ti, Jimmy. Bueno, este, estamos listos para transmitir desde donde están haciendo el casting de MasterChef. Cinco personas han venido aquí, las cinco más personas más alegres que he conocido en toda, en toda la vida. Este, hago la aclaración, dijiste seis personas. Uno de ellos es Ben de Chicharrones, no está concursando, aunque yo le invitaría a que lo haga, que se anime, señor. Tampoca, madre neta. O sea, bueno. En fin, vamos a intentar platicar con algunos de los que ya van saliendo del casting. El primero de ellos, este, lo veo que ya se acerca aquí por las escaleras y viene muy sorprendente, parece que le fue muy bien. Señor, este, si puede acercarse un poquito aquí para la cámara de TrollTab News. Vamos a platicar un poco acerca de su experiencia. Antes que nada, ¿cómo se llama? Seferino Samarripa, mucho gusto. Seferino Samarripa. Este, ¿qué lo motivó a usted a venir aquí a TrollTab, al casting de MasterChef? Me imagino que su amor por la cocina principalmente, ¿no? No. Putear. Gente. Putear gente. ¿Cómo sabes? ¿No te gusta ser el cocinero? Sí, sí, sí. Pero es que cuando ya eres un cocinero chingón, pues te especificas a putear gente, como el chef, el de los bigotes. Pocamadre, yo también siempre quería hacer eso. Sí, ¿no? Y se la pasas puteando a todos. Entonces, pues ya cuando eres chingón, ya puteas gente. Si no, ya puteas, mira, me pegó una pufetada. Este, pero un día. Porque no eres chef, sí, claro. Sí. Bueno, este, cuéntanos cómo te fue en el casting. Este, ¿todo muy bien? ¿Cómo? ¿Te va muy sorriente? ¿Crees que quedaste? Sí, yo creo que sí, pero es que me cambiaron la jugada bien feo. Yo ya venía pensando en ciertos platillos y me pidieron hacer otra cosa. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que traías para preparar? Mira, yo traía una composta de maíz, de granos de maíz, naturales, no transgénicos. Sí, obvio. Con una senda de hierbas nativas con fibra de porcino. Morale, suena, suena muy interesante. Sí, es una delicia. Bueno, ¿y con qué ibas a acompañar esto? ¿Alguna guarnición, postre? El postre también lo tenía planeado. Sí. El postre, de hecho, es un conglomerado de calabaza, ¿sí? Bañado en miel de abeja africana en forma de aparato auditivo de primate. Paz, suena, suena como algo delicioso. No como los dulces que venden aquí de orejechango y esas maquillas hasta la madre. De hecho, es el postre favorito de la reina de Inglaterra. Sí, sí. Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y con qué iban a acompañar? ¿Qué bebida iban a...? ¿Chocaven? Ah, chocaven. Bueno, pues mucha suerte, amigo. Y gracias, nosotros tenemos que volver al estudio porque ya se hay clima. Gracias. Tráete ahí una de esas compostas que le hiciste para probarlas. Tráetela. Y nosotros volvemos al estudio. Regresamos cámaras y micrófonos hasta allá. ¡Espresa, hija de la verga! Soy Spider-Man Choco. ¿Cómo están, diablo? Me encuentro afuera del Palacio Municipal. Obviamente no vine a administrarlo. Vine a invitarnos a la Super Hero Party que se va a llevar a cabo en el Palaczo. No en el Palaczo Municipal, en Palaczo, el antro que está aquí en Tabasco 2000, en la Choca, diablo. Ahí, el 22 de abril, la Super Hero Party se va a realizar a partir de las 9 de la noche. Y yo voy a estar ahí de invitados y antes. Así que compren sus boletos que están a 50 baros en la pre-venta. Porque el día del evento van a estar a 80 pesos en taquilla. Así que, señores, así están, diablo. Porque Lázaro Cárdenas del Río avala esta Super Hero Party, chavos. Junto con todos los héroes estatales y nacionales que están inmortalizados en monumentos, señores. Muy pronto van a ver mi monumento ahí y van a venirle a rendir culto. Van a venir a adorarme porque soy Spider-Man Choco. ¡Ahora sí! Los puntos de venta de las pulseras para la Super Hero Party van a estar apareciendo aquí en pantalla. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno, pues ahí estos son los puntos de venta, chavos. Y los que lleguen con playeras de superhéroes o con máscaras o con cosplay van a tener promociones y regalos. ¿Sí o no, chan? Así es, Spider-Man. A toda la banda que lleve playeras o alguna caracterización o cosplay de superhéroe le vamos a regalar un shot a la entrada de la Super Hero Party. Ahí ya adentro a la mejor caracterización o cosplay se le va a regalar una botella con todos los servicios para que pasen una excelente noche. Y por ahí va a haber otro regalillo, pero mejor lo dejamos como sorpresa a la banda que vaya. Mañana, sábado 16 de abril, vamos a estar en Winds Army de Avenida México de 6 de la tarde a 9 de la noche con Spider-Man Choco vendiendo pulseras de la pre-venta de la Super Hero Party. Así que no falten. Así que ahí nos vemos, cámara. Este 22 de abril, a partir de la 9 de la noche, ahí vamos a estar. Yo ya me voy, señores, porque ya es tardísimo. No nos vayan a asaltar. No nos vayan a asaltar aquí los regidores, diablo. Y ahí el grupo ese del ayuntamiento. Ahí nos vemos mejor. ¡Ayú! Hace unos días Twitter se descontroló. ¡Y esto se va a descontrolar! Y no por el sex video de una celebridad. Tampoco por una foto incriminatoria de algún personaje público. Más bien, por los pensamientos y tuitazos de nuestro expresidente Vicente Fox Quesada. Y la cosa estuvo así. Vicentito y su rechula esposa Martita estaban en Cancún, celebrando el cumpleaños de la señora. Todo viene hasta ahí. Pero de repente, el odio, el maldito odio que es responsable de 20 mil desgracias en este mundo, se apoderó de Vicente y lo obligó a despotricar contra ese maldito gringo aliente hot dog Donald Trump. Que ya le ha dicho, ¿sabes qué? Te odio, no me pasas, te vomito y no voy a pagar por tu pinche buro. El de la frontera, no el de Facebook, porque ese es gratis. Vicente, cual niño ricachón de la calle, presumió a Trump que estaba en Cancún y que no le invitaba. Y como sabemos que ustedes no saben inglés, la verdad, pues les vamos a traducir. Adelante, por favor. Trump, this beautiful Cancún, you are not welcome here. Bueno, él quiso decirle que, mira Trump, estoy en Cancún, está chingón esta madre. No estás invitado porque eres un culero, pero pues te presumo aquí con mi selfie así. Siguiente, por favor. Trump, celebrating Master's Beer Day. Guess where? Cancún. And you will never be invited. You are not welcome. Ok, es como, estamos echando aquí la fiesta por Martita que cumple sus, no sé, como 70 primaveras, 80 primaveras, no sé cuántas cumpleas, pero están ahí felices, ¿no? Y están echando la fiesta y de nuevo no estás invitado, culero, ni vengas. You know, Trump, we don't like you. We are proud to share the party with mostly Americans that love Mexico. Ah, es como, bueno, te odio pues, coño, te odia todo México y muchos gringos también te odian. Y estamos felices del odio que sentimos así por ti, chingón, así. Trump, this is love, this is great moments, this is sharing that you don't know about. Básicamente es, ve cómo le estoy pasando, papá, ¿eh? Un expresidente mexicano, ¿cómo se la gasta? Y tú, por tu chingado odio, ahí estás pudriéndote, ahí te apesta todo ahí porque no te gusta demostrar el amor como yo lo demuestro con mi Martita. Marta, I love you and your birthday, precisely because you are Mexican, viva México. El tweet mexicano por naturaleza, menciono México, viva México, el amor, a huevo, cabrones. Chiche Trump, no sabes lo que te estás perdiendo. Vente, chica de su madre, vente a Cancún, coño. Bueno, digo, si lo ven de esta forma, esto es parecido a una pelea entre exparejas. La parte que anda con alguien, se asegura que la otra se entere de la felicidad y el amor que está viviendo. Mientras que la otra parte quiere hacerse la chingón y exitosa, pero solo acaba siendo el ridículo. This beautiful Marta, my love, it's birthday. What do you know about love or you just know about hating? How sad. Así como que, pinche güey, así traumado con tu odio. Mira como estoy aquí con mi piel, en Cancún, echándome los drinks, viendo ahí toda la playa en The City, toda esa onda, ¿no? De Cocobongo, ahí era Pococú. Su pulsera, o sea, de 800 barras de compras, güey, ¿no? Básicamente, pinche Trump culero, no la estás armando, pues. Aquí en Cancún está todo el amor. Vente, coño. El fin de semana pasado, la PGR difundió un video de la detención de un joven. Aunque dicho video tenía censurado los ojos, somos meros observadores y logramos descubrir que se trata del junior consentido de Tabasco. Así es, Fabián Granier, por aquellos que no lo sabían. Aunque la mayoría de la población sí lo notó y vivió con mucha emoción la noticia, pronto se descubrió que no sería duradero su encarcelamiento. Y es que fuentes cercanas a los abogados del hijo del coleccionista de zapatos y camisas, Tabasqueño, nos revelaron la verdad detrás de todo el proceso ministerial. Al parecer, Fabián Granier habría mentido a propósito en su declaración fiscal para poder tener una oportunidad de reabastecer a Andrés Granier con nuevas dotaciones de platanito, chimay, pozol, queso, además de pasarle el chisme de lo más relevante del Estado hasta ahora. Para después salir pagando su correspondiente fianza justo a tiempo para elegir a la nueva novia en turno. Digo, la nueva flor de oro. Nosotros ya esperamos a Fabián, con tamborileros, porra, batucada, la shotada y todas esas cosas. Acá te vemos, Fabiancito. Oscar Bautista Alvarado, hijo del diputado preista Oscar Bautista Villegas, subió un video a la red social de Snapchat, a la cual todavía no le entiendo por más que me explican. Donde se ve prendiendo un cigarro con un supuesto billete de 500 pesucos. Adelante con el video, por favor. Hijo de eso, chingada. Malísima la chamacada, es malísima. Por lógica, el video ya recorregó México y la indignación está por los cielos. Que si, ¿cómo es posible? Que si, pinche chamaco, pinche educación, en serio, que se están dando. Que si, este, tenías que ser priista, cabrón. 2 de octubre, no se olvida, cabrón. Nos faltan 43. ¡Renuncia, pinche Peña Nieto! Y así, los clamores ahí por internet, ¿no? Afortunadamente, esta no es la primera vez que Oscar Bautista Alvarado tiene escándalos públicos, ya que el año pasado acabó en los separos por agredir a un policía que lo detuvo por andar en estado de ebriedad. ¿Cómo es la actualidad pulera? Nos somete bien feo, ¿no? Meses después de eso, se vio involucrado en una riña de Virreyes, donde uno de los guaruras salió lastimado por un arma a punzo cortante, así como el olén. Y lo escucha. Por su parte, el diputado Oscar Bautista Villegas, el papá, alega que todo eso se trata de un golpeteo político en su contra. Y yo lo que digo es que golpeteo es lo que le tiene que meter ese chamaco porque están por los suelos, ¿eh? Porque así como pueden ver, esta familia es una joyita. ¡Ay, sí! Uso billetes para prender cigarros. ¡Cielo! Ahí sé que son los únicos que saben malgazar dinero. Digo, ustedes no lo saben, pero cuando Trotta va a comprar sus caguamas, va sin envases, así, arrimpelado, así, tirando los billetes, así, pagando impuestos. Y todo, y lo más chingón, ni siquiera vamos por el dinero porque así es la gente extravagante, la gente que no descartima los recursos, pues. Y, aparte, no están para saberlo, ¿ah? Pero cuando voy a comprar mis tortas y le digo, ¿sabes qué, mijita? Ponle ahí un poquito de aguacate, ¿no? Es que el aguacate tiene costo extra. ¡Chica! Mira, mijita, si yo quiero le puedo poner todo el chingón de aguacate a esa puta madre. ¡Órale! Y te me vas trayendo una horchata que se me está secando esta puta madre garganta. Pero todo es mi culpa porque toda la razón la tenía a Hernán Cortés. No se puede con Indiado, coño. Bubbles, el chimpancé que se hizo famoso por ser la mascota de Michael Jackson, podría contar próximamente con una cinta basada en su vida. Así como lo oyen, la vida de un chimpancé al cine. Oficialmente se le acabaron las ideas a Hollywood. Al parecer será una historia dramática y contemplaría la vida de Bubbles, desde que es arrancado de los brazos de su madre por el mismísimo rey del pop. Sus años de acoso sexual y torturas físicas y psicológicas al utilizar un dildo en forma de plátano. Hasta su libertad casi truncada a la muerte de Jackson cuando en su testamento estipulaba que el chango se fuera con él a la tumba. La cinta será dirigida por Tim Burton, obviamente, y estará protagonizada por Johnny Depp, quien ya está viviendo desde hace dos semanas en un zoológico y así prepararse al 100% para su papel. Dos semanas y los pinche changos no se han dado cuenta que es Johnny Depp. Están tirando bolitas de caca y todo. Es bueno el pinche Johnny Depp. Amigos, hemos llegado al final de las transmisiones de Troll Tap News. Es viernes y hace un madreo. ¿Qué hacen ahí? Vamos por una michelada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hijos! ¡Adiós! Con moderación. Con moderación. Troll Tap News. Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua.